buenas tardes chicos y chicas hoy vamos a ver un poco las novedades de 2025 de calico que tenemos de duel y yozuri va a ser el tema señuelos cañas y eso lo dejamos para otro día vamos a empezar con los duel bullet fast unos de 100 120 140 va a ser mucho para la macorreta y para tu vamos a verlo fijaros que tiene un babero lo que es largo muy lineal pero a la vez estrecho vale aquí hace un poquito de forma de cuchara esto lo que nos va a hacer nos va a combinar lo que es rolling vale con el bowling de acuerdo es un señuelo con unos flancos muy alargados muy plano que va a tener muy buena vibración y tiene una forma muy aerodinámica para conseguir un lance excelente juntos un 24 gramos de peso y sus triples reforzados al water junto a la alma entera vamos a ver la transferencia de bolas hacen como si fuera una ya que van fijadas una con la otra y hacen como si fueran rodamientos entonces cuando lanza se queda atrás y ahora no coge la posición de natación se pegan en la cabeza de esta manera el señor lo van a dar más fácilmente aquí podéis ver la estructura del señuelo como viene con unos refuerzos y aparte de eso lleva alma entera lleva un alambrillo incluso la talla pequeña desde la cabeza hasta el cuerpo o sea un señuelo realmente muy reforzado para grandes depredadores también lo tendremos en diferentes tallas vamos a verlas aquí tenemos el duel hardcore bullet fast talla 100 24 gramos de peso con unas libreras realmente muy bien escogidas para el agua salada bueno chicos esta es la talla de 12 son 12 centímetros y 35 gramos es lo mismo amantela triple súper reforzados una librea realmente chula este 120 la natación y comportamiento es igual que el talla 100 pero en este caso tenemos de 12 centímetros y 35 gramos aquí podéis ver todas sus libreas aquí tenemos la talla de 140 a 14 centímetros como podéis ver aquí se ve perfectamente que van las bolas siempre juntas como podéis ver aquí tenemos cuatro bolas llevan siempre juntas van encapsuladas van pegadas una con la otra y aquí viene el topecito de freno para cuando baje para que no golpe con el plástico y no tenga ningún tipo de agregatación mi señuelo como podéis ver que viene muy reforzado tiene 1 2 3 4 5 refuerzos más el alma entera de acero un señuelo muy dinámico muy aerodinámico que este sí lo vamos a meter con bacoretas con grandes peces con anjovas palometones lubinas natación de rolling muy marcada una natación muy rápida tiene muy buena vibración un señuelo a tener en cuenta esta temporada 14 centímetros y 45 gramos y este señor o sin lugar a dudas lo voy a tirar en bancos de bacoretas y de atunes pero bueno podéis utilizarlo para la luna y para un montón de depredadores ahora estoy con super popper el sonic boom pop de duel un pasote que lo tenemos en 150 y en 120 vamos a verlo al detalle señuelo de estructura de abs interiormente tiene una especie de marquitas o formas de escama con lentes que esto lo que va a hacer nos va a hacer un acabado muy realista más aparte tiene una lámina interior de brillo que nos va a pegar unos destellos brutales esto va a hacer que tengamos un señuelo más realista en el agua consiguiendo más capturas y peces más viejos más listos que en otras ocasiones se van a dar la vuelta con este sistema se lo van a vapear enterito aparte tiene una forma aerodinámica que nos va a ayudar muchísimo en el lance más unos pequeños detalles que vamos a ver ahora y aquí podemos ver el talla 120 de 32 gramos y aquí podéis ver algunas de las libreras que para mi gusto son brutales y el 150 de 47 gramos que tiene exactamente las mismas libreras que el 120 vamos a ver el 120 como podéis ver tiene lo mismo tiene un efecto escama que es exagerado este lo podemos utilizar para un montón de depredados como anjoba lubina y otro tipo de peces lleva el sistema mac bullet igualmente y alma reforzado aunque tenga menos tamaño está preparado para sacar cualquier pez aquí tenemos pues bueno un poquito la aplicación en la caja y vamos a verlo en el color transparente que se ve perfectamente el sistema mac bullet que son unos rodamientos encapsulados de tuxeno con sistema imán para tener un lance efecto pistón para llegar mucho más lejos y tener un muy buen lance aquí podemos ver perfectamente que tiene a mantera un señuelo muy reforzado yo creo que para la jova palometa esto la va a liar pardísima señorazo a tener en cuenta chavales aquí tenemos el de la gama sonic boom tenemos el paseante sb dive está en talla 130 flotante y talla 160 flotante 130 de 35 gramos y 160 de 56 gramos este señuelo también tiene el real finish lens que es una especie de forma interior de escama vale junto a una lámina interior que nos hace unos colores y unos destellos imitando lo que es a la cama de un pez de verdad vale más aparte tenemos el sistema mac bullet que son unas bolas que van encapsuladas unos cojinetes de tuxeno que va sobre un carril y esto va a hacer que nuestro señuelo llegue al infinito unos lances impresionantes señuelo súper reforzado tanto por unos travesaños interiores que tiene más aparte el alma entera y que más faltaría para que fuera un señuelo casi perfecto pues le vamos a poner unas libreas impresionantes un señuelo que para la pesca de grandes depredadores como vacoletas atunes y palometones va a dar mucho que hablar esta temporada vuelve la saga de yozuri magnet los mac mino flotante un señuelo superluminero que no puede faltar en vuestra casa de pescar yo tenemos la talla junior de 70 90 y 105 una gama completa de señuelos para la pesca de la alubina con buen lance y sistema magnet back mino junior flotante este es talla 70 5,5 gramos como su nombre lo dice este tipo magnético la nadación es corta y nerviosa un señuelo que la mejora lo que es en el tema de lance lo tenemos ya te digo 70 ahora veréis la talla 90 vale la 90 son 10 gramos las 75,5 gramos es un señuelo que a mí en general para el mediterráneo me ha dado muchos peces me ha dado mucha lumina es a la vuelta viene a la vuelta un pez que funciona muy bien en 105 es mac mino de 18 gramos modo de uso o muy sencillo si por ejemplo estamos pescando en un acantilado de un metro y medio de altura pues el señuelo por nos bajará menos de un metro de profundidad por la longitud pero sin embargo si pescamos a ras de agua y bajando el puntero el señor nos pescará nos bajará sobre un metro 30 centímetros esto varía según la posición de la caña aquí podréis ver alguna de las libreas este año hemos añadido la gama de mac mino tipo slim en el tema de yazuri y mac mino slim este señuelo es tipo flotante 7 centímetros 4 gramos y medio el fuerte de este señorito va a ser el rolling tiene un rolling muy nervioso esto nos va a hacer el nado de una levina así huyendo lo vamos a traer bastante rapidito con jerks este señuelo viene con unas libras muy chulas muy naturales tenemos un montón de colores para elegir rosa blanco rojo talla 9 centímetros 6 gramos de peso dos triples todavía el movimiento en rolling aquí os enseña también las libras movimiento es lo mismo importante lo que es el lance con este señuelo el 110 es de 10 gramos también podéis ver las libras un señorito que para mí para la pesca de la alumina os va a funcionar súper bien el rolling muy nervioso le gusta muchísimo aparte tenemos un montón de colores para elegir también está en talla 130 son 13 gramos yo para mí estos señuelos van a ser muy lumineros tanto en el mediterráneo como en el norte señuelo que va a tener buen lance 3 triples preparados al water este va a ser ya el hermano mayor que es de 150 y 20 gramos de peso esto ya tiene un lance considerable yo este tipo de señuelos en general lo aconsejo para la alubina pero lo podemos utilizar tanto para la barracuda como para la anjoba para palometón para un montón de peces vale por lo que es su fuerte va a ser en la natación en rolling y nada es darle caña y poquito más aquí veis las libras y es un poquito lo mismo de toda la gama buen lance en natación en rolling que os parece chavales son brutales vaya bicharracos esto tiene que pescar pero mirar qué pasada vamos a seguir con los yozuri flat el yozuri flat es un poquito más plano y esto nos va a hacer un rolling con más destello y nos va a marcar mucho más lo que es en el agua las vibraciones un señuelito que lo tenemos también en tres tallas muy 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 buenas que sería 85 105 y 125 con unas libreras realmente buenas yozuri mac mino slim flat qué significa flat bueno básicamente es igual que el slim pero tiene los flancos o sea lo que es los laterales más plano es un poquito más alto este señuelo nos va a hacer también el típico rolling de los señuelos de los slim nos viene igual con triple saltwater señuelo superluminero lo que si os fijáis hace un poco de forma un poquito más triangular vale es un poquito más plano tiene los flancos un poco más largos o sea el slim normal sería más redondeado y este es más plano de los lados esto nos va a hacer mucho destello mucha vibración este señuelo también al mismo tamaño pesa un poquito más que el otro vale estamos hablando de talla 85 6,5 gramos rango de enlatación de 10 centímetros a 40 centímetros trabaja menos de un metro 105 pesa 10,5 gramos de rango de acción de 20 centímetros o sea un palmo a 80 centímetros igual menos de un metro y el 225 que es la talla más grande sería de 16 gramos y de acción de 30 a 80 cosas todos trabajan en menos de un metro de profundidad por lo que es un señuelo muy a tener en cuenta para la pesca de la alubina un señuelo que yo creo que hay la serie mac ha dado un salto muy grande con el tema de la pesca de la alubina con esta cantidad de minus vale nos da un surtido muy completo para todos los gustos de los pescadores a tener en cuenta chavales como no las chuches no pueden faltar para rock fishing aquí tenemos los jazuri 3d flat minis vale son súper pequeñitos pero tienen muy buen lance son tipo sinking va a tener un buen lance y al ser flat nos va a hacer una muy buena vibración que nos va a marcar y nos va a dejar recoger tanto en lineal como a pequeños jets o twitching aquí podéis ver la gama de chuches esto ya no son son señuelos aquí os traigo una que puede ser de los señuelos que va a liarla muy parda esta temporada que es el jazuri heavy flat mino está en talla de 4 centímetros y 4 gramos y 6 centímetros 7 gramos y medio y 8 centímetros 13 gramos este señuelo es tipo sinking vale va a tener por la forma del señuelo va a tener una caída en rolling lo tengo que ver en acción en breve y tipo de recogida lo podemos traer tanto rápido como lento al tener el tema flat nos va a frenar bastante nos va a hacer mucha vibración y nos va a permitir hacer tanto recogidas rápidas como lentas entre la rompiente o sea lo que yo lo veo un señuelo que la va a liar muy parda este año vale sobre todo también tenemos mucho juego con estas tres tallitas ya que podemos pescar desde sargo doradas lobinas vacas sobladas yo que sé cualquier pez de predador que se le pase a este señorito por el morro es víctima pienso que estas tallas están muy acertadas esta sería la de 60 y 7 gramos y medio lo mismo para rock fishing bueno para las truchas para agua dulce lo mismo o sea es un señuelo una tallita que yo pienso que para rock la vamos a utilizar muchísimo vamos a tener muy buen lance 7 gramos y medio caída en rolling natación también va a ser en rolling podemos pegarle jex vale o sea no da mucho juego y esta talla yo ya la veo un poquito más luminera y cuando haga un poquito más de mar que la 8 centímetros y 13 gramos con 13 gramos este señor lo va a ser un tiro lanzando y bueno lo mismo es un señor lo que os digo lo veo para eso para un spin y ligero y para rock fishing como podéis ver también tiene el tema de la pintura con el prince vale que eso es la lámina interior o sea para que no se raye yo salte la pintura a los dos días que nos va a aguantar más nuevos colores en tema de paseante juzuri 3db a mí estos me gustan mucho nuevos poppers mirar que chuche el twitch white ese colorcito blanco hay que tenerlo en cuenta esto los colorcitos novedades tanto en los poppers como en el twitch white vale ese blanco con el lunarcito un classic sat vale son los clásicos sat estos colores han funcionado toda la vida los han añadido a la gama de colores de juzuri 3db y juzuri pencil vale y deciros que esta es una primera parte del vídeo este es del tema sería de señuelos y próximamente vamos a hacer una segunda parte con las novedades de egin o novedades de calamar estos materiales que hemos visto hoy no están disponibles ahora mismo pero bueno en breve se irán poniendo en las tiendas de pesca yo os iré informando según me enterando vale de que los materiales que vayan entrando pues os iré avisando bien por facebook instagram por aquí por youtube os iré diciendo mira pues ya ha llegado este señuelo y tal y estemos haciendo shorts yo cuando tenga quiero hacer vídeos de movimientos y bueno como siempre y nada chicos yo espero que os haya gustado el vídeo dejarme en comentarios las preguntas compartidlo ese like y como siempre a darles caña